¡Suscríbete al canal! El Místico, quien acompañado por la sombra se enfrentó en la lucha estelar al Negro Casas y a Mister Niebla. Esta función de lucha libre fue ofrecida por el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, para las niñas y niños de la ciudad capital de manera gratuita, esto con motivo del Día del Niño, pues como se recordará, la visita del Místico a Tepic se tenía programada para el mes de abril, sin embargo, y por el brote de la influencia en algunos estados del país, la presentación del conocido luchador se suspendió para un mejor momento. Por esa razón, hoy el alcalde capitalino le cumplió a las niñas y niños del municipio de Tepic la promesa antes realizada, es decir, Roberto Sandoval Castañeda hizo valer su palabra. En esta magna función de lucha libre participaron también luchadores locales, quienes dejaron lo mejor de ellos mismos arriba del rim. Al final, las miles de niñas y niños, lo mismo que los padres de familia que asistieron a esta velada luchística, abandonaron el lugar satisfechos por la tan espectacular función que organizó el Ayuntamiento de Tepic. Es importante destacar que en la lucha estrella, desde el inicio de las acciones, se impuso la condición física atlética del Místico, quien desde la primera caída se lanzó en contra de sus rivales de manera espectacular, demostrando con ello el porqué, en tan poco tiempo, se ha convertido en toda una estrella del Pancrasio Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!